Muy buenos días, nos encontramos aquí en el campamento amaneciendo de la actividad que estamos haciendo en el Emboró y nos encontramos con un extranjero, con un suizo específicamente, que nos va a contar la experiencia que él está teniendo hasta ahora. Tibo, por favor, comentele a la gente cuál es la experiencia que tenía. Hola chico y chica de la Universidad de Gabriel, René Moreno. Aquí estamos en un lugar fantástico, es un lugar naturalista y este café viene del agua del río. Aquí no tenemos electricidad, tenemos un solar, ¿cómo dice? Panel solar. Un panel solar y estamos un grupo increíble, estamos unidos. Es un caminata, ayer caminamos en un cascada durante dos horas de caminar aproximadamente y podemos bañar, nadar y en la noche una guitarra. Guitarra, 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 disculpa para mi español, aprendo español desde dos meses solamente. Y sí, viene aquí porque en la ciudad no sabe cómo es la naturaleza. Y sí, en Suiza es muy, muy importante el medio ambiente. Y para los turistas, para la gente de aquí, de Bolivia, es una parte de la educación que aprender cómo tratar la basura, cómo vivir en la naturaleza. Es una experiencia, como... Sí, no sé. Es una experiencia increíble. Por favor, llena. Hola, aquí puedes bañar. Estamos a dos minutos del escapamiento. Y mira. Increíble. El agua es deliciosa. Gracias. avier. Gracias. 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 ar merged casesанием.